¡Un saludo para los pregoneros! 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 ver cómo se burlan del pobre pueblo que tiene un dedito de frente que vaya como me imagino que cuando nacieron los vio su mamá y dijo, oye, esto no ladra no sé qué sea no entienden que no entienden ella durante dos veces había mencionado que nunca se juntaría con gente como Barlet y los pristas Alito Moreno y se le salió decir Alito ahora dice, fíjense lo que dice de algo se debe sentir el PRI orgulloso es que siempre busca ser lo correcto yo les reconozco que tengan gente que tengan gente tan bien formada es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos por las causas de los indígenas por las causas de los trabajadores por las causas de las mujeres ustedes representan eso de verdad créanselo los malos pristas ya se fueron se quedaron los que creen en México y yo les quiero decir los necesito los necesito los necesito en la calle necesito la experiencia y la fuerza de Alito porque vaya que es un cabrón pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres yo estoy aquí encabezando un proyecto de donde se trata de construir un equipo un equipo tengan la certeza que cuando lleguemos al gobierno vamos a gobernar con las y los mejores dice me encanta Alito lo necesito porque es un cabrón me doy a México no, no dice que sea inteligente no dice que sea una persona brillante no dice que sea una persona que ama México no, lo quiere porque es un cabrón y ahí ves la vulgaridad la chafencia ahora ya la están vistiendo de traje sastre que por cierto el sastre que les hace esas enaguas a Xochitl da pena ajena parecen pantalones allá de los épocas de los 70 ya no sabe cómo vestirse y lo que pasa como dicen los empresarios de Mitsubishi en Japón si la señora no controla su peso menos va a controlar otras cosas pero bueno perdón no lo vayan a tomar a mal este comentario pero por ejemplo en Mitsubishi empresa japonesa no le dan el puesto de gerente un ascenso a alguien que no esté en el control de su peso fíjense hasta dónde llegan las cosas si no tienes disciplina para cuidarte tú menos vas a cuidar un país no, ahí está la Miguel Hidalgo pero bueno ahora nos resultó la Xochitl de que no es un asunto de que ella tiene muchos huevos y que la vulgaridad de que a mi madre y que yo soy una cabrona y no quiero pendejos y ahora resulta que quiere cabrones ¿como quién es? como el corrupto chafa corriente de Alito Moreno oye no, pues estás jugando totalmente a perder tómala y lo dice alguien que no es de morena porque para que la cuña apriete no, bueno pues ahí está para que ustedes vean se den cuenta de que hasta ellos mismos ya aceptaron su derrota que es lo que están tratando de amarrar más espacios en el Congreso nos vemos señores que sigan pasando un excelente día servido Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión un saludo